Alzaré mis ojos a los montes ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de clavar Que son los cielos y la tierra Alzaré mis ojos a los montes ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de clavar Que son los cielos y la tierra Así es, agrupación, banana, cielo Alzaré mis ojos a los montes ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de clavar Que son los cielos y la tierra Alzaré mis ojos a los montes ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de clavar Que son los cielos y la tierra ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de clavar